Música Vamos a tener lunes, martes y miércoles atención exclusiva solamente de urgencia médica. Allí va a haber médicos generales, va a haber la atención de enfermería, la colocación de ciertos tratamientos que tengan algunos pacientes y por supuesto aquellas urgencias que como su palabra lo dice son hechos sobrevenidos como por ejemplo una angina de pecho, una crisis hipertensiva. Vamos a tener a la orden también un médico internista y los laboratorios de cardiopulmonar que van a estar ahí pendientes. El día jueves y viernes que son los días de azueto reales de Semana Santa en el cual debemos cierto grado de recogimiento pues se quedó de acuerdo que ya no íbamos a trabajar.